¿Qué es la madre de Omar Rosaval Sotomayor? ¿Qué es la madre de Omar Rosaval? ¿Qué es la madre de Omar Rosaval? Ramiro Valdez está vivo y lo sabe, que él le salvó la vida a él y a otros más. Y quiero que se haga justicia porque ya es demasiado el abuso que están haciendo. Y voy a ir para la plaza de la revolución con un cartel y voy a buscar a los extranjeros y le voy a decir de los abusos y de todos los crímenes que se cometen en Cuba. Porque se dice que todo lo de Cuba es triunfo y todo es mentira. Hablan de los demás países, de los asesinatos de los demás países, pero lo que hace Cuba no lo ven. Son unos fascistas. Yo quería mucho la revolución, pero hoy la odio. Odio la bandera, odio el himno, odio a Cuba. Y el día que pueda salir de Cuba me lavo hasta los zapatos para no llevar mi polvo de Cuba porque la odio, por el fascismo que hay, porque estamos viviendo peor que cuando gobernaba Pinochet, allá donde gobernaba. Hablan de los otros países, pero de Cuba no se habla nada. Y no estoy de acuerdo a lo que están haciendo con mi hijo porque son unos abusadores. Yo soy su madre y estoy acabándome mi vida. Están acabando con mi familia. Han despretidiado mi familia, mis seis hijos que no han cometido ningún delito, ni han tenido en cuenta todo lo que hizo su padre por esta revolución y lo que hizo mi madre, que dejó sus trece hijos para irse a la Sierra Maestra, perteneciendo a la Columna 1, cocinera de Fidel Castro, y tuvo los tres años allí en la Sierra Maestra. Y esa fue mi madre, Ofelia, así, así. Y ni eso han tenido en cuenta porque son unos asesinos, los policías de pillón, todos son unos asesinos. Yo no quiero saber de esto nunca más porque le he cogido odio. Veo a los policías como mis enemigos. Cuando los veo, le viro la cara para no mirarlos porque los odio. Y no quiero ni siquiera pertenecer a Cuba. Quiero irme para cualquier país de Cuba porque la odio. No quiero saber de esto. Gracias. Gracias por ver el video.